Terminaron las semanas de ofertas y yo me quedé pobre, por suerte tengo mi iPhone 14 Pro Max que saqué en copa a 29 mil meses sin intereses Y por cierto, adoptamos a un niño Y me compraron un iPad Pro 457 GB, 950 de RAM, 700 GB de paso y todo el pedo Pa' que el niño esté feliz, pa' que el niño esté feliz Bueno familia, pero todo esto no se va a pagar solo Hay que trabajar para pagar todo esto que si no nos meten a la cárcel Meli, Droppy, tráiganse la escoba que vamos a trabajar Meli mira, te voy a enseñar cual es mi trabajo Yo me dedico a trapear la fuente, pa' secarla, pa' que se vea seco todo esto, ya ves Ven, 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 ven Puedes subirte, me pagan 50 centavos la hora Quítense, quítense que voy a pescar, quítense que voy a pescar Eh, 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 pero no me pescas, no me pescas a mi hijo Ay, 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 ay Me agarraste la cola, ay, ay, ay Ay, cayó un tiburón, cayó un tiburón ¿Cuál tiburón? Me agarraste de la cola, güey Ay, qué rico, ah, no, puta, qué rica cola No, 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 me van a despedir de mi trabajo Me van a despedir de mi trabajo ¿Qué pasa, Meli? Vamos a tener que volvernos vegetarianos Coman estas hojas de aquí Porque vamos a comer puro pepito No, 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 a ver Meli, pero Pero yo no puedo vivir a base de hojas Ni que fuera vaca, no soy tú El nuestro Fue platanito, era Vámonos, platanito Hola, güey Invita a mi hijo Oye, el niño Se sacó ese plátano de la cola ¿O qué? ¿Por qué? Como los traigo siempre metidos En una bolsa Que traigo integrada Como los canguros A ver, vámonos a casa Que Voy a comprar un kilo de tortillas Y con la sal que tenemos en la casa Eso vamos a cenar Vengan Llévate al niño, Meli Familia Hemos llegado a nuestro humilde casa Meli, prepara la comida Droppy Sé el niño bonito Espérate, espérate Acabo de pescar algo Acabo de pescar algo Otra vez es mi cola Déjame No, pero que un resfriado Vámonos A la sal Meli Tomaste ácido fólico Cuando estabas embarazada Porque creo que el niño Nos salió Medio tonto Medio tontito Estoy leyendo el libro Troll, por favor Silencio Ay, no Con esta familia Nunca voy a salir adelante ¿Qué me depara de mí? A ver, ¿qué querías? Ya les dije que vamos a ser vegetarianos ¿Qué pedo? Voy a salir ¿Cómo que vas a salir? ¿A dónde vas a estas dos horas? Voy a salir Voy a triunfar Ay, no Meli, nuestro hijo se convirtió en todo un hombre Tres días después No manches, alguien acaba de robar el banco Mira, es Don Camerino Dueño de mitad ciudad Brook, Beluhaven Soy Don Camerino El magnate hombre de negocios Medio de media ciudad Peluhaven ¿Cómo te fue en otro trabajo que te encargué? Bien, bien Ahí dejé la fuente ¿Le gustó cómo la trapeé? Ah, ¿con que fuiste tú? Sí, con mi familia Porque yo Con mi familia lo hago todo Como dice un gran hombre La familia Pues usted así me lo pidió Usted me dice lo que quiere que haga Yo le trapeo el mundo Venga caballero Le voy a decir algo Una noticia muy buena He visto su desempeño He visto todo su trabajo Y la verdad Muy satisfecho Muy humilde Y muy, muy, muy mala paga Así que he decidido Darle un aumento de sueldo Temporal En lo que me da Que es El mejor en esto Así que tenga Disfrútelo Y gástelo En cosas buenas Ah, gracias Gracias Con esto pudo mantener a mi familia Oye Selfie, selfie, selfie Espera, espera Y el pequeño Dorpy, Meli Mira Hola ¿Qué traes ahí? Ah, es que fui a una fiesta de disfraz Me gané una mochila Por el mejor disfraz Ah Oye Te quiero dar la noticia Que el señor Camerino Me acaba de dar un aumento de dinero Y ahora ya no vamos a ser más pobres Yo creo que con familia media Don Camerino se le despintó el traje Brian ¿Mande? Necesito que me hagas un trabajo muy importante ¿Cuál es ese trabajo? Haz de cuenta que mi único camionero Que tenía en esta ciudad Brookhaven Pues lastimosamente se me chocó Y ahorita está en urgencias Y ocupamos a alguien que sepa de camiones ¿Tú sabes algo de camiones? ¿De manejar o algo así? Yo sí sé Sí sé, sí sé, sí sé Y si no le sé Lo aprendo ¿Has manejado? He manejado, mire He manejado bicicleta He manejado patineta He manejado Bueno He manejado muchas cosas Menos mi vida Bueno Melidón Camerino quiere que le vayamos a cobrar Aquí como los de Coppel A una persona que no ha pagado Y ya se murió ¿Estás lista para cobrar? Dios mío ¿Vamos a cobrar a la llorona? Sí, dice que debe Mil quinientos millones de pesos Así que Empieza a desenterrar Porque tenemos que cobrarle A ver si podemos Ok Empieza, empieza a acabar Buenas, 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 buenas Oiga, es que venimos a cobrarle A los de Coppel ¡Hola! Se enojó, se enojó Córrele, vámonos Vámonos Meli, vámonos Yo creo que a ella No le vamos a poder cobrar A la llorona No le podemos poder cobrar Vámonos Tenemos que entregar unos muebles En esta mansión Que es de Es de nuestro pequeño Dropy Roblox ¿Pero cómo le hizo Meli? No sé Seguro que es de él Sí Dice dirección A Dropy Roblox A ver, vamos a A corroborar Si esta es la dirección correcta Y está el dueño Se me hace raro Es que mira Aquí dice Dropy Roblox Un mueble Gucci Un cinturón Prada Y unos lentes Versace A ver Vamos a tocar el timbre Patroncito Yo le entrego sus doritos Muchas gracias Muchas gracias Dámelos por favor Gracias, gracias Me retiro Dame un vaso de agua por favor Ese es don Camerino Voy, voy, voy Meli, ese es don Camerino, ¿no? Sí Me voy a tocar otra vez ¿Qué está haciendo? ¡Buenas! Eh, Camerino Hablan Ay, patróncito Meli, ¿qué? Eh ¿Hola? Eh Ah Jefe Hola Hola jefe, jefe Eh Que diga hola Ah Es que tenemos que entregar Un paquete aquí De Coppel Eh A Droppy Roblox Pero no creo que esté en su casa Este es mi hijo Eh, él es mi hijo ¿Qué pasa Camerino? ¿Qué hablan? Ah Eh ¿Droppy? ¿Hijo? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Pues es que Eh Nos indica Coppel Que tenemos que dejar unos muebles aquí Pero Dicen que están a tu nombre Esta es tu casa Droppy Sí, esta es mi casa Y ese es mi carro Y este es mi empleado ¿Cómo? ¿Don Camerino es tu empleado? Sí ¿Pero él es mi jefe? Ah ¿Y por qué lo vestiste así? Eh Lo contraté ¿Y cómo le hiciste, hijo? Eh Eh Ah Patrón Eh Robando el banco un poco Hijo Eso está mal No debes de hacer estas cosas Tus padres reales No se sentirían Orgullosos Oh Ya les dije que se adoptaron Pásenle 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 Vénganse a vivir acá ¿No? ¿Podemos vivir aquí contigo? ¿En serio? Sí, sí No Puede ser Tenemos muchos cuartos aquí De todo Ah Andale, mira Ahí agárrense el cuarto que quieran Oye, don Camerino Ahora yo voy a ser su jefe Sí, 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 sí También, también Ah, huevo Lo voy a humillar por las veces Que me trató mal No, por favor, no Mira, Meli Por fin Al fin vamos a ser ricos ¿Camerino? ¡Camerino! ¡Camerino! Mande ¿Por qué no me escuchaste la primera vez? ¿Qué has estado haciendo, eh? Me estoy trapeando No, no, no Yo creo que hay que tirar al foso, Droppy Y conseguir a otro Que nos haga la limpieza Porque este está muy lento No, por favor Ya, ya, ven Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho ¿Quién? No, eh, 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 eh ¡Camerino! 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 Tráigame una Coca-Cola Mientras yo hablo con mi familia De unos asuntos importantes Por favor Droppy, quería agradecerte Por regalarle a tu mamá Un hospital Y a mí por hacerme presidente De medio Brookhaven No, Pops No pasa nada Bueno Yo me voy a nadar un rato Con Kame No, a Kame Yo me lo voy a llevar Vamos a ir a A comprar unas cosas No, Pops Cuídamelo bien, güey Sí, sí, sí Y voy a ir a dejar a tu mamá En el carro Ya sabes Tenemos mucho dinero y todo Pero nunca aprendió a manejar Claro, Pops Dale, vente, Meli Dale, Meli Te voy a llevar al hospital ¿Estás lista? Listísima ¿Quién me diría? Ya soy doctora Sí Seguro leer el libro troll Sí, no lo puedo creer ¿Cómo es que Ni siquiera estudiaste Ni nada Ya eres doctora? Wow ¿Cómo no? Estudié El libro troll ¿Verdad la doctora? ¿Quién es el rapido Con la palabra pene? ¿Qué? Meli Ahí está Bájate Métete a tu hospital Y yo voy a hacer Unos maladitos Aquí con Con Don Camerino ¿Ok? Cuídate Adiós, amor Adiós, cuídate Señor, señor Me quedo aquí en la puerta Dale, dale, dale Quédese en la puerta Pero espero en la oficina Dale Muévelo, Kame Le gusta, le gusta Ah, sí La canción está on fire On fire ¿Hijo? ¿Qué haces en mi cuarto De hotel? ¿Qué haces tú aquí, hijo? Pues vengo a relajarme No, no, no Camerino No es lo que parece No es lo que parece Correle, Camerino Correle Estás despedido Camerino No ¿Dónde está el seguridad? ¿Dónde está el seguridad? Deja tu like en este video Para apoyar a este pobre hombre También suscríbete Para no perderte ningún video Mira el video Que te está apareciendo Ahora mismo en pantalla Y nos vemos en otro video Bye